Cuba Información ¿Quieren saber cómo la prensa privada trabaja al servicio de los aparatos del Estado? En el reportaje titulado El dosier secreto de Cuba publicado por la revista colombiana Semana tienen un ejemplo de manual. Semana anuncia a sus lectores una tormenta política y diplomática debido a un informe de carácter oficial que llegó recientemente a la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Colombia, y que advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022 y desestabilizar al país. Es decir, el gobierno de Colombia, en vez de llamar a consultas al embajador de Cuba, entrega como primicia un informe cocinado por sus servicios de inteligencia a un medio de comunicación. Este asumirá, sin contrastar, la veracidad de su contenido, asegurando que así queda al descubierto, palabras textuales, la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia. De inmediato, otros medios de Bogotá y de Miami publicarán una batería de reportajes sobre el reportaje, artículos y entrevistas. En una de ellas, Rosa María Payá, disidente cubana ligada a Donald Trump, aseguraba que el reportaje demuestra que el régimen castrista es pilar de inestabilidad democrática en el hemisferio y que la clave para frenar su influencia comunista es derrocarlo. Esta operación política parece responder a dos objetivos. Uno, el electoral, de cara a las presidenciales del próximo año en Colombia. Relanzar el mensaje del miedo al castrochavismo, que ha dado buenos resultados de voto al partido de gobierno centrodemocrático. Además, enlodar a su principal contrincante, el progresista Gustavo Petro, un aspirante a la presidencia sobre el que, según el reportaje, las autoridades identificaron que los tentáculos cubanos tienen interés, simpatía y relación directa. El presidente Iván Duque se presentaría así como el defensor de la soberanía de Colombia frente al eje Cuba-Rusia-Venezuela, que comparte, leemos, actividades de injerencia espionaje e inteligencia para favorecer a la izquierda en toda la región, y que considera a Colombia la joya de la corona, al mantener blindada su democracia frente a amenazas e interferencias de gobiernos extranjeros. Un segundo objetivo sería dinamitar definitivamente el diálogo con la guerrilla del ELN, que Cuba facilitó como país sede y garante. El gobierno colombiano, recordemos, exigió al cubano la entrega de la delegación guerrillera negociadora en clara violación del protocolo de ruptura firmado por todas las partes. La negativa de La Habana fue el argumento para que Estados Unidos, en los últimos días de la administración Trump, fuera incluida en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero el informe y el reportaje van más allá. Señalan al movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, formado por asociaciones solidarias como determinante en una estrategia indebida de Cuba en Colombia que viola la Convención de Viena. Con dos acusaciones. Una, la de ser usado, leemos, por los cubanos para desarrollar actividades de cabildeo como la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas. Su delito sería, por tanto, intentar llevar brigadas médicas cubanas de solidaridad a zonas desfavorecidas a solicitud de las alcaldías. Pero la segunda acusación es más grave y peligrosa. Sus supuestos vínculos con el Frente de Guerra Urbano del ELN o el reclutamiento-adoctrinamiento de jóvenes para golpear al actual gobierno y generar un ambiente de inestabilidad y caos. Organizaciones sociales y el gobernador del Magdalena exigían la protección inmediata de los líderes del citado movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, recordando que el pasado año fueron asesinados en el país 310 líderes y lideresas sociales. Pero, ¿y las pruebas de la supuesta injerencia de Cuba? Ni una. Meras acusaciones sin siquiera testimonios. Conjeturas sobre un sospechoso incremento en la llegada de cubanos a Colombia, especialmente médicos, profesores, entrenadores y deportistas. Nada más. Nada. Pero el miedo, antesala del odio, ya ha sido inoculado en ciertos sectores sociales de Colombia, como durante años hicieron en Venezuela.